Bob, Corea describió acertadamente a Kim Tae-jung, también conocido como VDBTS, como el ícono de una era, y continúa reafirmando su estatus como un ícono de la moda superior. La revista de moda francesa L.Oficiel escribió sobre las ocho estrellas de K-pop mejor vestidas y destacó a los ídolos que ofrecen su propio sentido del estilo que los ha hecho destacar. Tae-jung fue el único miembro de BTS en la lista, elegido por su reputación como fasionista. Si bien todos los miembros de BTS son embajadores de Louis Vuitton, V, en particular, es considerado uno de los amantes de la moda del grupo L.Oficiel, anuncio. Tae-jung recientemente tomó por asalto el mundo de la moda cuando participó en el desfile de moda Celine para la Semana de la Moda Masculina de París Primavera 2023. Su apariencia icónica se convirtió en el centro de atención y varios medios de comunicación destacados lo nombraron el evento principal tanto por su estilo de moda como por la gran multitud que atrajo. Anuncio, anuncio. La revista Weber se enumeró algunos de los logros de Tae-jung como icono de la moda en uno de sus artículos. Vogue llamó a Tae-jung el vestidor más vanguardista en la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2017. 2017. Fue votado como el número uno en los premios Fashion Face en la categoría de hombres asiáticos en 2018 y el número tres en 2019 y 2020. Los premios están a cargo de IMAGA ZINE que encuesta a un panel de 350 personas en la industria de la moda de más de 30 países. La columnista de moda con sede en Nueva York, Carolina Malice, describió el estilo de Tae-jung que combina lo elegante y lo lujoso, y las piezas generalmente se dice que son femeninas o masculinas. También elogió su dominio de la moda, V entiende cómo todo es parte del estilo, V se ha convertido en un estilo. Madame Figaro, una famosa revista francesa de belleza y moda, nombró a Tae-jung, como uno de los dioses masculinos elegantes y atemporales, junto con estrellas chinas populares como Wang Yibo y Kai Sukun. Describieron a estos dioses masculinos como estrellas que son inseparables de la elegancia, la exquisitez, la ligereza, la fluidez, la libertad y la informalidad. Punto. A medida que los miembros de BTS se embarcan en sus carreras en solitario, el estado de Tae-jung, como ícono de la moda de esta era alcanzará nuevas alturas con sus próximos proyectos en solitario. Como dijo Bo, Corea, es hora de ver el debut de un nuevo artista e ícono de estilo V, no BTS V.